En clases de historia nos contaron que Perú y Chile siempre han estado enfrentados. Pero el fútbol nos enseña otra cosa. Nos cuenta la historia de dos hermanos, Alianza Lima y Colo-Colo, que como grandes hermanos comparten muchas cosas. Comparten tener un escudo azul y blanco. Comparten que un chamaco y un nele sean grandes ídolos. Comparten que los dos sean el equipo del pueblo. Comparten que ambos sean tetracampeones. Comparten que sus grandes rivales sean universitarios. Comparten ser la mejor cantera de sus países. Y tener a los mejores jugadores de ambas naciones. Toda esa hermandad nace porque en el momento más duro de Alianza, Colo-Colo compartió a José Letelier, a Parco Quirós, a Francisco Huerta y a René Pinto. Desde ese instante, los blancoinegros y los blanquiazules comparten un solo corazón. La historia más linda se escribe con fútbol. Por eso este 13 de abril, Colo-Colo y Alianza Lima no se enfrentan. Juegan.